Hoy el Reino Unido comienza a elegir a 650 legisladores para los próximos 5 años. Desde Londres, Covadonga Camblor nos tiene los detalles. Vamos a escucharla. Efectivamente, me encuentro en Londres, en frente de una polling station de un colegio electoral, donde hoy los británicos eligen un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro. Las encuestas, sin embargo, lo tienen muy claro y arrojan una victoria arrolladora a los laboristas. De hecho, el último de los sondeos publicado ayer miércoles otorgaba 431 escaños a los laboristas frente a solo 106 a los conservadores. Se trata de unas elecciones generales que se producen en un momento clave de la política del país, ya que son las primeras que se realizan tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es efectivamente el Brexit, junto con otros condicionantes, como las polémicas durante la pandemia con Boris Johnson y el caso Partigate, y también las convulsiones internas dentro del gobierno conservador, lo que ha podido, según los expertos, favorecer una victoria laborista. Habrá que esperar hasta hoy a las 10 de la noche que se cierren las urnas y comience el conteo de votos para saber los primeros resultados, que se espera saldrán a primera hora de la madrugada de mañana viernes. Desde Londres, Cobadón Acamblor, para Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Cobadongo, por este despacho. Bueno, se eligen a 650 legisladores, no son pocos, son bastantes, y ellos tienen un sistema electoral un poquito complejo, no es tan sencillo de entender. Hay que entender que en esta región ellos están divididos en 650 distritos diferentes, y cada uno elige a uno solo, por eso es que son 650. Hay muchos reclamos de los que quedan en segundo o en tercer lugar porque dicen, bueno, las minorías nunca son representadas, pero bueno, así es el proceso. El tema es que de esos 650, el partido que tiene mayor cantidad de diputados, tiene una mayoría absoluta, su líder se convierte en el primer ministro. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene el tema. Ahora, puede ocurrir que los laboristas en ese caso no ganen la mayoría absoluta y tengan que llegar a una especie de consenso con el Partido Conservador. Pero si sí lo logran, las cosas se van a poner complejas porque van a cambiar. ¿Cuáles son los principales retos para este nuevo legislativo o para este nuevo primer ministro? Está en primer lugar el tema del lento crecimiento económico casi nulo que ha tenido el Reino Unido. Es una tarea bastante compleja. El tema de la migración, de las cárceles asinadas, de los hospitales que no tienen suficiente espacio para más personas, son muchas tareas complejas en medio de un panorama muy difícil. La invasión de Rusia a Ucrania, la guerra que está sosteniendo Israel con Hamas, son muchas tareas complicadas que va a tener que enfrentar este nuevo primer ministro, no solamente dentro de su territorio, sino también en la política exterior. Y en un contexto donde justamente en la política exterior la monarquía está enferma, ¿no? Tienes al rey Carlos todavía con un diagnóstico de cáncer, tienes a la que sería la reina, la esposa de William también en esa misma situación, con pocas apariciones públicas. Un contexto complicado hacia afuera y hacia adentro. Así es, vamos a ver, en unas horas ya se van a saber quiénes son los ganadores y cómo se está conformando este nuevo gabinete.